Un soldado acaso y regresó Un niño enfermo seguro Y hoy no hay trabajo en el bosque En la lluvia Un desamparado se salvó Por causas de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Y donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al final reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos protegiera de un mal final Porque un día podamos encarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya